Contento, contento Men, men, contento, mucho trabajo, mucho sacrificio, men Esta victoria de verdad nos puso en el mapa Oye, esa era como la estrategia, Carlos, ¿no? Buscarlo, boxearlo y cuando pegarle, cuando pegarle Porque nos vimos a un Robase muy agresivo, pero muy táctico Sí, la estrategia era boxearlo y trabajar largo Porque él es un boxeador pequeño y corto Y no vas a ver la corta distancia No se encolocinó mucho, no fue el golpe tanto, sino esperarlo, ¿no? No, y son dos cerrados, hay que administrarse también Dale, muchas gracias, contento entonces, disfrutado Que haces ahora rápido